Bueno, hola, mi nombre es Achi y pues estoy en el año 2019. Yo vivo en México y estoy obviamente en el futuro. Las escuelas, no les voy a llegar a ser todo el futuro. Las escuelas, los maestros son juegos, los pizarrones son tocables, son todo fácil, se mueven todos. Ya no tenemos, ya el mundo ya no está listo, se está rodeando. Ya no podemos salir tranquilamente a los parques, hay mucho más. Puede decir que las presiones, los aviones han mejorado, los aviones han mejorado mucho. Vuelvan un poco más rápido, sin cada persona no sienta, se entienden mejor. Las casas, los autos pueden volar. Los niños también pueden tener coche, pero de juego y pues si ven algo peligroso, hay una cámara, si ven algo peligroso el coche. La seguridad es todo bueno, es muy oscura, ya no hay accidentes y todo puede ser completamente. Y pues, esto es México.